Hoy voy a ser un estudiante de tercer grado y al final del día me darán un examen final para ver si paso al cuarto grado. It's breakfast time. Vamos a desear, mi gente, de un solo, la mejor parte del día. Hey, gracias. Gracias, ¿qué es eso, amigo? Es un parque. Panqueque, mucha gracia. Uy, gracias, gracias. Guau, se me llenó la mesa, mira, mi gente. Un gran desayuno ya. ¿Esto qué es? Sampo. Sampo. Mmm. Picante, ¿eh? Me gusta la picante. Mira. Baleadita. Qué rico. Qué rico, la baleada, ¿va? Mira, te voy a ir a la mitad, mira. Ya está. Salud, buen provecho. Mmm. Vamos a probar la del panqueque que que me dio el niño. Muy bueno, muy bueno. Muy dulce el jugo de manzana aquí en Honduras. Vamos comenzando el día con demasiado azúcar ya. Solo llevamos cinco minutos. Vamos a ver qué es lo que están comiendo los alumnos. Wow, dos huevos, mucha proteína, increíble, ¿eh? Camila está comiendo un gran sandwich de huevo y mira qué es lo que tiene aquí, Camila. Coctel. Coctel de fruta, mira. Qué rico, bien heladito. Wow, Jonathan, ¿qué es esto? Pan con Nutella. Vamos a ver si son chocolate o frijoles. El chocolate. Jonathan, gracias. Bien saludable, ¿va? Fruta. Muchas gracias, eso es baleada. Mira, baleada encima de la ¿Qué sandwich me han inventado los niños ya? Chocolate con baleada, ¿va? Puede hablar en japonés. ¿Su papá es japonés? Eso es baleada, pero puede hablar en japonés, no está para platicar. ¿En serio? ¿Un saludo a su papá? ¿Va a comer algo, profe? No. No, usted no. Hay que compartir algo con la profe, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. ¿Qué son estos? ¿Qué es? ¿Qué tiene en la boca usted? ¿Está comiendo? Gracias, gracias. Ok, vamos a ver, no sé qué pero vamos a probar. Algo súper dulce. Profe, una baleada. Gracias. Un provecho. Tenemos un problema. Dice Kimberly que todavía tiene hambre. Vamos a solucionar esto. Vamos, vamos. Kimberly tiene hambre. Acá nos encontramos en la glorieta de la escuela bilingüe Villa Soleada. Una baleada, por favor. Muchas gracias. Vamos. Vamos. Tenía hambre, Kimberly. Vamos, chata. Y hasta tanto hambre se está desmayando la pobre Kimberly. Kimberly, Kimberly. Aquí está la baleada. Sí, vamos a ver qué dice. Bien, ya con más energía. Profe, ¿por qué el desayuno es tan importante para los niños? Para que ellos crezcan sanos y fuertes. ¿Has olvidado su desayuno alguna vez? Una vez que el ¿Quién le dio comida? Pues la misa era ahí cuando estaba en segundo. ¿Qué quiere decir a la profe? La quiero mucho. Los niños dicen que están tristes por algo. Una mariposa. ¿Por Un pan con chocolate, galletas y panqueques. El desayuno de Villa Soleada. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no. No, no. Buenas tardes. Sí, en este clase vamos a tener que hablar mucho inglés. Puro inglés. Hoy vamos a aprender lo que es un noun. Un noun es una persona, un lugar, una cosa o un animal. Everett, ¿puedes darme un ejemplo de un noun? El autobús es ren. El noun en esa frase sería autobús. Hazle tu notabús inglés. Tenemos que sacar un cuaderno. No traje un cuaderno. Gracias. Gracias, gracias. ¿Y qué más tenemos que tener para escribir? Un lápiz. Gracias, gracias, gracias. So, for example, what is my name? Am I a place, a thing, or a person? Exactly. Shin, is Honduras a person, a place, or a thing? A person. No. No, no, no. A place, a place, a place. A place. Exactly, yes. Cada grado hay más inglés. Shin, right on the board an example of a thing. Look around the classroom. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Excellent. We are now going to work in pairs. Your job is to cut out these pictures and glue them in the appropriate category. Where are you going? Where are you going? I know it's your first day, but you need permission. I'm going to have to send you to Miss Cindy's office. Where are you going? Why are you going to leave? I'm going to leave you alone. We are going to leave you alone. Now I'm going to have to call your dad. To Japan. Yes. What hour is in Japan right now? At night. Imagine, I'm going to have to wake up your dad to tell you that you're going to leave you alone. What do we have to do, Jeremy? We are going to leave you alone. What do you want to tell me to leave you alone? Adios. Adios. We have to ask for forgiveness. Let's go, Jeremy. Let's go, Jeremy. In the name of Jeremy and I, we want to ask the teacher for forgiveness. Disculpa, don't go back again. Yes. Thank you. Jonathan, I'm finished the job. Thank you. Let's see how the students are doing with the job. A boy is a person, place or thing. A boy. Very good. Very good. Can we start putting our things away? We have to fix the bobiters, Jonathan. Cuánto? Cuánto tiempo nos dan? Cuánto segundo? Quince segundos. Quince segundos nos dan? Ve, pecho, no está. Pecho horas. Si hay un bote de agua, no sabemos de quién. Isaac! Dónde está Isaac? Ve. Gracias. ¿Qué son estos? Chicle. Chicle. ¿Por qué? ¿Por qué? Por comer en clase. Sí. No hay que comer en clase ahora mismo. Voy a tener que mover tu nombre en el blanco. Una más alerta y vuelves a la oficina de la oficina de Cindy. ¡Come rápido! ¡Come para la dirección! ¡Rápido! 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 ¡Vete a la oficina! ¡Vete a la oficina! ¡Vete a la oficina! Vamos a hacer dos filas para irnos para arriba ordenaditos. ¿Para dónde vamos? ¿Para arriba? ¿A dónde? ¡Abajo! ¿A dónde? ¿Aquí? ¡No! ¡Aca! ¡Aca! ¡Es para arriba, es verdad! ¡Sí! ¡Aca! 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 Hay que prestar atención para entender los ejercicios. Vamos a empezar a hacer movimientos para estar en calor. Vamos derecho, vamos a ir contando hasta diez. Diez segundos. Uno. Dos. Tres. Ahora hacemos, abrimos las piernas y hacemos un movimiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué es eso señor? Ok. ¿Qué está haciendo el ching? ¿Qué le podemos hacer un ejercicio físico para que él haga diez pechadas? ¡Diez pechadas! ¡Diez pechadas! Vamos a contársela. Uno. Dos. 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 Diez. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tien. Ahora con un niño que está haciendo un... Esto está más duro que el comando ahora. Explico, zig zag, voy, entro, salgo. Entro y salgo, acá dos saltos de frente. Uno, dos, solo los rodeos y medio velocidad. Uno, dos, tres. Muy bien. Entro, salgo, salto de frente, salto. Dos, velocidad. Vamos. Un aplauso para Chi. Qué pesado. Buen ejercicio. ¿Qué es eso? ¿Quién más puede eso? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas veces pueden doblar las lenguas estos alumnos? Vamos a hacer una competencia. Cindy, colóquese de frente. Va a concursar contra Chi. Uno, dos, tres. Vamos. Ganamos, ganamos. Ganamos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Muy rápida la niña. Vamos a jugar el guardián del museo. Me voy a posicionar ahí al frente. Cuando yo esté viendo para enfrente, ustedes pueden avanzar. Pero cuando yo voltee para atrás, no. Ese juego da miedo para mí. Juegue. Va para allá, hijo. Muy rápido. Va para allá, Isaac. Va para allá, Kim. Va para atrás, Chi. Viene corriendo. Va para atrás. Va para atrás. Ok. Ahora le vamos a dar a nuestra amiga Kim Verley. Está muy difícil. La señora está. Hay agua, Chi. Cáiganme ahí. Vamos. Venimos para acá. 15 sentadillas. Se las vamos a contar. Vamos. Porque Chi no puede andar por las barandas. Porque se puede caer. Uno, dos, tres. Dos. Tres. 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 Ya, ya, ya. Solo uno. Tres. Tres. Solo uno. Solo uno. Solo uno. ¡Ari! Tres. 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 IIP. Entonces, diem Smoke. Ok, vamos a trabajar con Kimberly. ¿Esto es la cabeza? Vamos a explicarle el juego de ching. El juego de ching. En un platillo. Yo voy a mencionar una parte del cuerpo. Se lo van a ir tocando. Pelo, nariz. Cuando diga platillo, va a tratar de agarrar más rápido el platillo que su compañero. Vamos a ver. Cabeza. Cabeza, toma cabeza. La cabeza. Esta es la cabeza. Ota, mano, oreja, ceja, las piernas, capillo. Qué rápido. Empezamos de nuevo. Cabeza. Estómago. Nariz. Ahora le vamos a meter una dinámica. Estado de ánimo. Cuando yo diga triste, triste. Alegre. Enojado. Enojado. Enamorado. Baile. Platillo. Platillo. Vamos a cambiar de pareja ching. Vamos a poner con Ainara. Sí, Ainara. Cabello. Cintura. Cintura. Espalda. Nariz. Boca. Cejas. Espalda. Orejas. Escómago. Platillo. ¡Sí ganó! Un aplauso para ching. Un aplauso. Venimos rápido todos acá. Vamos a jugar un juego de velocidad. Va a empezar ahorita la carrera Sofía y Ainara. Ya saben la dinámica. Velocidad, toco el muro y regreso. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahorita va su compañero Shin Fujiyama contra Josué. Venga Josué. Uno. Dos. Tres. Vamos. Vamos. Tres. 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 Cuidado. Vamos a llevárselo allá con cuidado. Vamos, vamos. Este mismo grupito nos va a llevar a la enfermería. Tres. 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 ¡Ay, me duele! ¡Ay, me duele! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ay, me tiró! ¡Chin! ¿Qué le pasó? ¿Cómo se golpeó? Compitiendo en la carrera. Vamos a revisarle qué tiene entonces. Duele mucho. ¡Ahhh! Vamos a ver qué le echamos. Vamos a echarle para qué. Es para... ¿Qué ya no duela? Eso duele con el razón. No. ¿Sí o no? ¿Se siente caliente o fresquito? ¡Fresquito! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, no hay que verla! Bueno. Con eso no va a doler mucho. Muchas gracias. ¿Ya se recuperó, Chin? ¿Sí? Que baile la canción que nosotros tenemos de educación física. ¡Sí! ¿Cuál es? A la cuenta de tres vamos a bailar con Chin. ¿Está por acuerdos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Por qué nos gusta la adrenalina? Doctor, ¿por qué? ¿Por qué? A morir campeón. 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 Joche. ¡Polegía! ¡Sicletímelo! ¡Qué Divine! ¡Cocťo! ¡Que de nuevo muerto! ¿ après? Vamos a ver cómo quedaron en la clase anterior. ¿Por qué Shin está en amarillo? ¡Oh, Shin! Si usted se aporta bien durante la clase, entonces vamos a subirlo. A ver, el tema de hoy va a ser los antónimos. ¿Alguien sabe qué es un antónimo? Los niños quieren saber si Shin sabe qué es un antónimo. Cuando dos palabras son parecidas. ¿Estás 100% seguro que esa es la respuesta? ¡Sí, Eber! Vamos a ver, Eber, ¿qué es para usted un antónimo? Un antónimo es para poner la hoja, cambiar de color. Un antónimo son aquellas palabras que tienen significados opuestos. Si yo digo sí, ¿cuál es el opuesto de sí? ¡No! ¡No, muy bien! Si yo digo gordo, ¿cuál es el opuesto de gordo? ¡Blaco! ¡Blaco, muy bien! Vamos a escuchar una canción y esta canción trata acerca de los opuestos. La canción va a decir, ¿a arriba? ¿Cuál es el opuesto de arriba? ¡Abajo! Si yo digo arriba, ustedes dicen... ¡Abajo! Si yo digo hola, ustedes dicen... ¡Abajo! En este momento les voy a dar a cada uno de ustedes una hoja para ver cuánto han aprendido. Voy a asignar un estudiante para que esté con nuestro compañerito. ¡Chin! Vamos a poner a Jeremy. Me puse el más responsable a mi padre. No le van a dar vuelta la hoja hasta que yo les autorice. Como no estás siguiendo la regla y no estás escuchando, entonces vas a tener una consecuencia. Escribir una página completa de... Debo respetar las reglas de clase. Vamos a comenzar. Denle vuelta a su evaluación. Completa la tabla con sus antónimos. Mojado. Mojado, seco. Vamos a ver, seco. Sí, pero acá. ¿Seguro que es acá o no es acá? No, no. ¿A dónde? Es acá, acá. ¿Qué dice ahí, Jeremy? Frío. Frío. ¿Cuál es el antónimo? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es lo contrario de derecho? Izquierda. Muy bien. Qué adela, Nina. Relaciona cada palabra con su antónimo. ¿Cómo es esto? Aquí abajo tiene que ser alto. Como una línea de un lado al otro. Pero rápido, porque para que la profe no mire. Rápido, rápido. Ya no vas a poder continuar con tu prueba. Entonces, vamos a bajarle el color a rojo. Como llegó a color rojo. Tiene que ir a hablar con mis cintas. Yo voy a ir. ¿Qué pasó esta vez? Esta vez copié la tarea de Madeline. Madeline, ¿por qué le hiciste copiar a Chim de tu trabajo? Tenemos que hacer eso. ¿Chim va a aprender si hace eso? No. A ver, Chim. ¿De qué era el trabajo? Era de antónimo. ¿Y qué aprendiste de los antónimos? Que debemos respetar las reglas. No sabes nada de antónimos porque estás copiando el trabajo de tus compañeros. Eso no tienes que hacerlo, Chim. ¿Con qué maestro estabas, Madeline? Con la ruina de Zenia. Sí. Y la pon en rojo. Ah, ¿estás en rojo? ¿Volvemos a llamar a tu papá? Vamos a llamar a los padres de Madeline. ¿Y Chim, qué vamos a hacer ahora con la maestra? Vamos a ir a pedir perdón a la maestra. ¿Por qué? ¿Qué hiciste mal esta vez? Hice el antónimo de respetar las reglas. Muy bien. Ahora, Chim, si tú te vuelves a portar mal, no vas a venir a orientación conmigo. Vamos a ir donde la directora. ¿Estás comprendiendo, Chim? Sí, sí, profe. Vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a decirle a mi Zenia? Perdón, mi Zenia, vamos a portarnos bien y no vamos a copiar más. ¿Me lo prometes? Madeline y yo tenemos algo que decir. Perdónanos, profe, ya vamos a respetar las reglas de ahora y adelante. Muy bien, Chim. Gracias por tu disculpa. Gran corazón, me quiso ayudar, por eso la regañaron. Está llorando el niño, ¿qué pasa? Él se siente triste porque se le estuvo levantando sus cuatro dedos y yo no lo vi a él. ¿Qué significa cuando levanta cuatro dedos a alguien? Ya terminó la tarea. Miguel está triste porque se sintió ignorado. ¿Qué es el antónimo de ignorado? Lo solo. Muy querido. Yo creo que falta un abrazo. Lo solo. Ok, está afecciando al niño. Hola, chicos. Tenemos cinco minutos para limpiar el aula. Cinco minutos para limpiar. La aula. ¿El basurero? Ya, ya, botala la basura. Gracias. Aquí están las pobres mariposas, vamos a tener que enterrarlos después. Vamos a enterrar esos animales para que Aitan se sienta mejor. Ven Aitan, hay que enterrar los animalitos. Chicos, una oración para las maripositas. La mariposa está en un mejor lugar con el señor. Bueno, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Júigale! Aquí hay un montón de basura. En una hora todo eso acumula. Vamos a comenzar con la clase de matemáticas. Pero, primero, vamos a levantar con sus manos. Up, 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 up ¡Shane, ven aquí! Kelly me va a ayudar. 5, 6. Tenemos que comenzar de este lado primero. Tiene 5. 5. 5 y sumar 6. Hay que sumar la cabeza también. ¿Cómo es 3 más 3 más 1? 7. 70. 70. Ok, vamos a multiplicar 5 más 6 es... 11. 11. Y 3 más 3 es... 6. Y más 1 es... 7. Así que vamos a multiplicar. ¿Quién es siguiente? ¿Hale? Ok, excelente. ¿Qué pasó con mi hoja? Gracias, gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Siempre pendiente. Mis amiguitas. Gracias, gracias. No sé qué es, pero me dio un dibujito. Gracias por el helado. De repente la profe está escribiendo algo ahí. Vamos a ver qué sigue. Tenemos una competición con Shane y Jeremy. Cuatro minutos. Cuatro. 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 Cabeza. Cuatro. Cuatro. Ya. Ok. ¿Qué es eso? Son dos baleadas. Estas son dos baleadas. Siempre pensando en comida. Sí. Acá lleva la de esta. Sí. Vamos a revisarla. Está bueno. Y ganó. ¿Cómo hice? ¿Me hice bien? Sí. ¿Cuántos puntos de 0 a 100? Tuviste 100 de 100. Es hora del almuerzo. ¿Qué hace usted? Es hora de almuerzo. Sí, a comer. Ok, llegó la mejor hora del almuerzo. Mi comida se puso y ya no tengo gente que comer. Yo no me ando pensando en mi comida. ¿Viniste sin comida? Sí. Vamos a comprarle una. Venga. ¿Qué es el almuerzo hoy, Marif? Chino. Ah, perfecto. Por parte de Arroz Progreso le van a dar un almuerzo de arroz. ¿Está bien? Sí. Un juguito. Y un juguito también. Un juguito también. Mirá, vamos a ver, a ver qué tiene nuestros amigos de Arroz Progreso. ¡Wow! Arroz chino. Gracias, Arroz Progreso. Ok, llegó la hora del almuerzo. Vamos a ver qué están comiendo los niños. ¿Qué tiene ahí? Arroz chino. Isaac, cuígale. Nuggets, salchichas con tajaditas. Sandwich. Uy, qué rico. Papita. Gracias, gracias. Me gusta Arroz. Muy rico. Muchas gracias a Arroz Progreso por apoyarnos en la Escuela Bilingüe de Vía Soledad. Nosotros tenemos un programa de almuerzo gratis a los niños de escasos recursos. Muchas gracias a Arroz Progreso por apoyarnos en ese programa. Mmm, qué delicioso. Y aquí en Honduras se come siempre arroz chino con pan blanco. ¿Puede creer? Sandwich de arroz chino. Mmm, mucho carbohidrato. Gracias. ¿Qué es esto? Es taco con arroz. ¿Un taco con arroz? Wow, está de crujiente. Muy rico. Bueno, ya comí. Vamos a ver cómo juegan los niños en el recreo. ¿Cómo se llama este juego? Xero. Vamos a jugar con Camila. La campeona de Xero. ¿Así? Sí. 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 ¡Nombre! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! Bueno, vámonos. Ok. Vamos a aprender qué es eso que dice campanita de oro. Ok, eso es la campanita de oro. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer unas pilas. Un panito de oro. Déjame pasar. Con todos los niños. Menos, el de atrás. Para las pilas. Para las aldeas del chupón. Peló. Para las aldeas del chupón que está pelón, 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 pelón. Perdió. Sandía o melón. ¿Ella ganó o perdió? Perdió. Para mí. ¿Cómo así es sandía y melón? ¿Cuál es la diferencia? Él es melón. Melón. Él es sandía. ¿Tú eres un melón? Sí. ¿Y es el sandía? Vamos a jugar pelota ya. Ok. Vamos, chicas. Espera, ¿es el portero o no? No, no, mano, 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 mano. Ok, ahí nadie va a pegar el penal encima de Taquerito. Vamos. ¡Vamos! ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera, mano, mano! Entonces, empate. Vamos a hacer un penal de las mujeres y los varones. Tienen que tener los pies acá. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, profe! Ahora, para todas las hembras. ¡Dale un abrazo a la profe! Intentó, pero dale un abrazo. Está peleando. ¿Qué pasó? ¿Por qué están peleando, chicos? Es que él dice que Wilber ha hecho el gol. ¿Quién ha hecho el gol? Yo no vi. ¿Quién ha hecho el gol para la selección de Honduras? ¡No! Hoy vamos a aprender sobre la estructura de sentencia. La forma más simple de sentencia en inglés requiere tres cosas. Un subjeto, un verbo, y un objeto. El subjeto es la persona, lugar o cosa que está haciendo la acción. Un verbo es la acción en la frase. Y el objeto es la persona o cosa que recibe la acción. Shin, ¿puedes venir aquí? Ok, Briana. ¿Eso es sujeto, verbo o objeto? Sujeto. ¿Acá? Muy bien. ¿Qué dice aquí Briana? Play. ¿Eso es verbo o objeto? Verbo. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice aquí Briana? Fútbol. Fútbol. Eso es objeto, entonces. Bueno, vamos a ponerlo acá Briana. ¿Vamos a preguntar al profesor, Mr. Mike? Good job. Good job. Exactly, yeah. Gracias, gracias. Mira. ¿Cómo se dice mariposa en inglés? Butterfly. Your job is to underline in different colors the subject, the verb, and the object in each sentence. Ok, vamos a trabajar en este grupo. Acá es el nombre. ¿Quién tiene colores? Yo. Me he escrito rojo. Gracias. Tenemos que marcar de rojo el sujeto. Luis likes ice cream. ¿Quién es el sujeto? Luis. Todos los sujetos son estos. Normalmente los sujetos, esa es la primera palabra normalmente. Sí. Ok, vamos a identificar el verbo ahora. ¿Qué significa to eat? Comer. Comer. ¿Cómo se dice nadar? Swim. Swim. ¿Eso es acción? Sí. Sí. Ok. Leer to read es acción. Sí. Es verbo entonces. Sí. Todas las que son de segunda se ponen así. Encontró un patrón Jade, de que la mayoría de las palabras que son la segunda en la frase, es el verbo. Muy bien Jade, no siempre pero casi siempre. Daddy cooks dinner. ¿Sabes qué es to cook? Cocinar. Ok, gracias. Falta azul. Vamos a buscar un azul. Gracias. Luis likes ice cream. ¿Cuál es el objeto? Ice cream. Ice cream ¿Qué es? Helado. ¿Qué sabor de helado le gusta? Chocolate. Painilla. Fresa. De chicle. Chicle. Ana swims in the pool. ¿Qué es the pool? Como piscina. Piscina, the pool. They read a book. ¿Qué es book? No sé. Cuerno. Algo para leer. Libro. Libro. Book. Léalo. De repente me da una carta. ¿Qué dice? Ah, esto es japonés, tiene que leer de arriba para abajo. Suscríbete a Chifujiama, dice en japonés. Daddy cooks dinner. ¿Qué es dinner? Eh, cena. Muy bien. Terminamos. Cinco. ¿Qué significa the monkey? Un animal. ¿Qué significa el animal? Así. Uno. Uno. Véganles al profe. Ok. Ok, gracias. Buen trabajo. Excelente trabajo. Gracias, gracias. Gracias, Erika. Un café. Erika. Muy cargado. Muy fuerte. Pero está bueno esto. Necesito la cafeína. Estos niños son encantables. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca del tema, las necesidades sociales básicas. ¿Qué se les viene a la mente? Estudiar. Estudiar. ¿Sí? ¿Qué otra necesidad? La recreación. ¿Saben qué recreación? Vamos a ver. Chin. Cuando nace un hijo. Crear hijos, dice Jonathan. ¿Qué vamos a hacer? Una sopa de letras. Tú tienes que unir palabras. Frijoles no vienen. No. Esa es sopa favorita. La sopa de frijoles. Sopa con espinaca. Ya tenemos la sopa de letras. Vamos a ver, Briana, a ver quién termina primero tú y yo. Tiene que encontrar cuatro necesidades básicas. Ajá, mira. Briana, ¿por qué estás viéndome? ¿Qué pasó, Briana? Ahí. Jeremy que quiere estar con usted. Venga, Jeremy. Cuatro necesidades, tacos. Briana, ¿también por qué tiene tacos ahí? No, no estoy confiando. Es una necesidad, tacos. Seguro que eso es una necesidad social básica. Tacos, 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 tacos. Ya nos dieron ganas de tacos, pero en sí el taco no es una necesidad social básica. En este caso sería la alimentación. Abajo hay otra actividad. Escríbase si las acciones son correctas o una I si son incorrectas. La primera dice, ¿cómo frutas y verduras todos los días? ¿Será correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. Entonces vamos a poner una C. Ok, levante cuatro dedos si usted ya terminó. Salud. Muy bien. Alimentación. Muy bien. Vivienda. Amor. Cuatro dedos si terminas o tres dedos son? Cuatro dedos. Cuántos tacos, Yermen? Cinco. Vamos a revisarle la asignación a Chin. Muy bien. Vamos a ver, amor. Bien, la alimentación. Salud. No parate de descansar. Salud. 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 Felicidades. Ok, chicos, van con Mr. Mike. Ok, clase. También vamos a tener un examen final sobre las palabras de la palabra que vamos a aprender hoy. Si paso este examen, voy a pasar al cuarto grado. Y después del cuarto grado, quinto grado. Después del quinto grado, sexto. Y hasta la universidad. Sí. Hoy vamos a aprender 10 palabras de la que tienen un sonido A corto. Puedo levantar una ceja, ya verás. Puedo levantar una ceja, exactísimo. ¿Cómo se hace eso? ¿Y la otra? La otra no puede. Sí puede, vamos a ver. No, la otra no, puede una ceja. Así. No puede, tampoco. ¿Cuántas escuelas has construido? 67. ¿Cuántas escuelas vamos a construir? Mil. ¿Crees que es posible? Sí. ¿Cómo se dice mil? One hundred. One hundred, eso es cien. ¿Cómo se dice mil? One thousand. Muy bien, ¿y cómo se dice mil escuelas? One thousand school. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice sombrero en inglés? Hat. ¿Cómo se dice hombre? Man. Man. ¿Cómo se dice gato? Cat. Everybody repeat the words after me. Hat. Hat. Am. Am. Had. Had. Can. Can. Man. Man. Cat. Cat. Has. Has. Have. Have. Has. Have a test for Shin here to determine if he gets to graduate from third grade and the first part is to write four words that start with H. The next is to write three words that start with the letter A. Ya llegó mi gente, el momento más esperado, el examen final. Si paso, puedo ir al cuarto grado, si no paso, me quedo aquí en tercer grado, mi gente. ¿Crees que voy a pasar Jonathan? Si. ¿Crees que voy a pasar Jade? Si. Tres. Tres. Nos va a dar diez minutos para completar el examen final. Comenzando ahora. Tres palabras que comienzan con A. M. M. S. Si se puede, si se puede, si se puede… ground. Viendo, vamos a ver… Parece que te p Thanos pasó la cera. Ve a ver en cuarto. Muchas gracias a todos los donantes Que apoya la escuela bilingüe Villa Soleada Nos vemos en el cuarto grado Adiós, Rompay y Salamara